Vamos a bailar, se llama El Campeón, bailamos, dice así El Campeón es un campeón, es un campeón Si Navidad tú quieres gozar, disfrutar y bailar sin parar Baila, comida, con mucho sabor, y en una canción te convertirás Si Navidad tú quieres gozar, disfrutar y bailar sin parar Baila, comida, con mucho sabor, y en una canción te convertirás ¡Paz! ¡Se llama El Campeón, jóvenes! ¡No, sí! ¡Se llama El Campeón, jóvenes! El Campeón es un campeón Si Navidad tú quieres gozar, disfrutar y bailar sin parar Baila, comida, con mucho sabor, y en una canción te convertirás ¡Sí! 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 Un grito de los juguetes para la cámara. Un grito de los juguetes para la cámara. ¡Muchas gracias!